¡Eh! ¡Fíjate en ese hielo! ¿Por qué es tan grande? Para que no se derrita. Resulta muy interesante como lo hacen. Es una compañía de Boston que... ¡Oh, Dios! ¡Ha bajado a toda leche! El oeste americano es una época terrible. Todo lo que no seas tú mismo querrá matarte. Borrachos furiosos, animales furiosos, forajidos... El puto médico... No pude salvarla. Tenía un pelo enquistado, doctor. ¿Qué coño podía hacer? Les presento a un nuevo miembro de nuestra comunidad. Bienvenida a nuestra increíble ciudad. ¿Qué tiene esta feria? Que cada año muere gente. ¿En serio? Muy bien, quietos. ¡Oh, Dios mío! Quietos. En la feria muere gente. En la feria muere gente. Alguien va a morir. En esta ciudad. ¡Mi madre! Alguien va a acabar muy jodido. No nos mate en la noche del polvo. Si ganas a este tío en un duelo, serás todo un héroe. Es el pistolero más despiadado del lugar. Voy a enseñarte a disparar. Yo os acabo de cortar con ella. Rápido, fijamos que eres mi novia. Soy su novia. Tenemos mucha actividad sexual. Sí, continuamente. Vivo dentro de ella. Así que si quieres mandarme una carta, tendrás que ponerla a la atención de su chochete. ¿Qué? Apunta bien. Tranquila, no voy a gastar la pólvora en gatillazos. ¡Qué coño! Vaya, hoy ha sido un día largo. Un hombre quería que me fumara un puro y que le fuese echando la ceniza en los huevos mientras se la sacudía. Y era como, ¿qué? ¿Puedo hacer eso? Y he podido. Vaya, tu trabajo es muy interesante. No hay dos días iguales. Sé que estás aquí, cobarde. ¿Y si robamos una botella de whisky y nos largamos? Ya estamos tardando Se te ve el rabo Mil maneras de morder el polvo Quizá la frontera no esté tan mal después de todo ¡Ey! ¡Qué pareja tan encantadora! ¿Os hace un remedio milagroso? ¡No me jodas!